Hola a todos y desde ya quiero darte muchísimas muchísimas gracias por apoyarme en Patreon de verdad ha sido unos meses súper súper interesantes muy complicados pero divertidos de realizar de mantener y de verdad podemos hoy por hoy estar satisfechos de que hemos llegado a la primera meta y con esto el primer tutorial que hoy les voy a dar con muchísimo cariño espero que se me entienda puesto que es mi primer tutorial y vamos creería yo que puede salir algo interesante y espero que les ayude muchísimo hoy vamos a tocar el tema de rostros de anime vamos a demostrarles aquí la parte más principal del dibujo aquí perfecto bueno para un rostro anime o manga ya saben que la base de muchos de los dibujos en general es como buscar las herramientas mínimas que te permitan dibujar o entender algo en este caso en la cabeza es el círculo o el óvalo a mí me gusta partir siempre de un círculo porque es mucho más fácil entender cómo puedo hacer un rostro de perfil diferente tres cuartos y en general pues en todos sus ángulos así que siempre comienzo con una línea central o con el círculo en este caso simplemente voy a comenzar con la línea central para que se entienda bien la división entre izquierda y derecha pero pueden hacerlo a manos no hay ningún problema no necesitan nuestras reglas aquí voy a usar algunas reglas para hacerlo un poco más rápido y para que se entienda qué es lo que estoy haciendo además comencemos primero que todo la línea central de ella vamos a partir un círculo y ese círculo a la mitad esta línea es muy importante la línea base que divide al círculo es muy importante pero muy importante tengan en cuenta de esta línea tengan en cuenta que para lo que vamos a hacer se debe ver aunque si lo haces a lápiz por favor dibujarlo muy suavemente porque igual todas estas son líneas imaginarias que no necesitan verse después así que si dibujas un papel podrías utilizar algún tipo de papel transparente o papel que te permita ver si vas a usar esto como plantilla para algo más que no lo recomiendo esto es mejor como entender cómo se forma un rostro y luego aplicarlo sin necesidad de usar tantos pasos posteriormente vamos a ir a hacer una división esta división cómo se logra vamos a usar un vamos a poner un punto al azar no importa si es aquí 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 lo importante es que no sea ni muy achatado ni muy largo porque los rostros van a quedar bastante extraños podemos elegir no sé la mitad de la mitad del círculo más o menos lo que sería esto y podremos tener más o menos algo como por aquí en este caso yo ya tengo las divisiones y lo que vamos a hacer es vamos a subdividir ese punto arbitrario con respecto a esta línea y ese espacio lo vamos a dividir en cuatro listo y de aquí muy fácilmente lo que vamos a hacer es crear nuestro espacio que genera el óvalo de la cabeza claro que tiene sus complejidad tiene ya habrán visto en muchos dibujos o en muchos tutoriales de cómo se compone pero en este caso del punto central de la línea del círculo lo que vamos a hacer es intentar venir en esta dirección miren que intento no ir completamente vertical pero hay personajes que sí se les puede hacer ese tipo de líneas lo que no recomiendo es meterse muy rápido muy rápido porque van a quedar rostros muy extraños pero en este caso voy a hacer algo un poco más estándar luego haremos unos ejercicios que puedan variar un poco esto llegamos hasta el primer punto y cruzamos y hacemos la línea que se juntaría al mentón esto nos haría directamente la mandíbula inferior y con esto ya tenemos mucha información con la cual podemos saber dónde está la boca vamos a la frase entonces decimos que aquí quedaría la boca en este punto central entre este punto y este punto tenemos el espacio donde irá la nariz pero la punta de la nariz, recuerdenlo muy bien, no es la nariz donde comienza la nariz sino donde iría la punta de la nariz por lo cual los olluelos quedarían abajo y vamos a hacer unos puntos muy especiales, unas líneas muy especiales que se juntan desde los laterales desde aquí, desde aquí y con este punto de acá abajo y las vamos a juntar ¿listo? aquí ya tengo las divisiones hechas y la línea que queda en esta sección es la base para nuestros ojos y vamos a dividir ese espacio en tres ¿cómo? que intente ser lo más cercano posible a que sean equidistantes los tres puntos ¿por qué? porque eso es más o menos la distancia que habría entre los ojos aquí es como si hubiera un ojo en medio es muy sencillo y de aquí simplemente vamos a poner los detalles ahora, también partimos de que la altura de las orejas es la altura máxima del ojo de las pestañas que le hagamos al ojo y de la punta de la nariz también pueden ser un poco más grandes no importa, eso va a depender mucho de los personajes como los de Dragon Ball o como infinidad de personajes que realmente las orejas son más bien como un accesorio que le da cierto coqueteo a un personaje o que le da más dinamismo dependiendo de cómo lo construyamos o si son también orejas pues de elfo tienes que tener en cuenta que siempre que se ponen las orejas es como un elemento más bien de adorno que es muy sexy para muchas personas en mi caso por ejemplo me parecen súper bonitos unos, las orejas pues con detalles o con arcillos o con elementos externos que le hagan ver al personaje como más personalidad y bueno, obviamente como hagamos los ojos y como distribuyamos todo es ya dependiendo del estilo mi recomendación es que el centro de los ojos lo que es la pupila quede en esta línea de horizonte y aquí tenemos ya la base estándar de un rostro anime manga también se puede utilizar para el cómic o un poco para el realismo son herramientas que empecé a crear como intentando ser lo más claro posible y es muy sencillo lo que vamos a también ver es que empezamos a percibir la frente como un espacio también de composición por lo cual hay que tener en cuenta la altura de donde comenzaría la raíz del cabello eso va a depender si es un personaje femenino masculino, si tiene entradas, si no tiene entradas y la personalidad que le queramos dar porque por ejemplo el personaje de Sakura en Naruto tiene la frente bastante amplia puesto que a ella la molestan con eso y es parte de su personalidad tampoco pueden hacerla muy pequeña yo diría que otra línea que sea equivalente a esto de aquí en adelante hasta también la mitad de este espacio porque acá ya entraríamos en lo que sería la corona del cabello que eso lo veremos en otros tutoriales y pondremos más o menos la distancia pensando también las entradas claro que en mi caso pues yo tengo ya mis añitos y mis entradas y dependerá pero normalmente tengan en cuenta también este espacio de aquí que es una pequeña intrusión del cabello en mi caso como tengo el cuero cabello muy abundante a pesar de mis entradas intentan como entrarse pero normalmente hacen un pequeño cuadro entran y se vuelven a meter como lo que dice aquí y poner el cabello como quieran eso también va para otro tutorial puesto que el cabello también da un montón de información de la personalidad de nuestro personaje pero básicamente eso es todo parece muy sencillo así que lo que vamos a hacer es unas guías pero antes quiero comentarles que también el rostro la parte frontal se podría considerar algo plana por lo cual cuando dibujemos ya sea basándonos en un círculo tenemos que pensar en este espacio como algo un poco más plano que la esfera completa por eso normalmente no se trabaja con óvalos para hacer imágenes que tengan tres cuartos puesto que se ve muy raro así y lo mismo con perfiles tú no puedes hacer un perfil y un rostro con el óvalo no es que no puedas pero se empieza a desvirtuar todas estas líneas base que hemos creado para el personaje si lo diseñamos desde el frente así que siempre hay que contar con cierta con cierta planicie dentro de nuestro rostro y de ahí agregar detalles que lo veremos ahorita cuando hagamos perfiles así que vamos a hacer rápidamente un personaje femenino voy a utilizar una pequeña regla por acá voy a hacer una línea horizontal puesto que Zay no me deja hacer verticales voy a cogerle a esta misma línea la voy a copiar vamos a hacer esto y aquí mismo voy a hacer la regla espero que entiendan que esto lo hago es simplemente por hacerlo rápido no siempre tienen que usar estos elementos espero que les pueda ayudar para hacer cada vez más intuitivo su trabajo vamos a ponerlo por aquí en el medio y vamos a acercarnos un poco ahí y listo vamos a empezar a diseñar voy a elegir un punto arbitrario aquí listo y vamos a dividir ese espacio en cuatro como les había dicho a veces coincide con la línea del círculo ojo no se confundan no siempre calza ahí listo no hagan esas reglas como que eso tiene que ir aquí exactamente no necesariamente y vamos a utilizar líneas un poco más ángulos más amplios para intentar hacer un rostro un poquito más anime manga listo como esta línea de acá no me interesa la voy a borrar para que no haya confusiones y se entienda bien lo que estamos haciendo ahora vamos a elegir los puntos de aquí el triángulo base y sacar esta línea que es la única que nos interesa realmente las otras son simplemente para la división para la explicación pero esta si nos interesa voy a sacarla por aquí la mitad y más o menos por aquí la mitad un poco más voy a retirar todo esto de aquí que es información en exceso que no necesitamos por ahora y vamos a creernos unos ojitos bonitos error mío haber comenzado por el ojo derecho sabiendo que yo soy diestro y como tengo una tablet tipo pantalla me tapo si no uso bien la línea recomendación si eres diestro comenzar siempre dibujando la parte izquierda para que haya para que puedas ver mejor la información que hay al lado izquierdo cuando estás dibujando al lado derecho en cambio con tu mano siempre poniéndose ahí vas a notar siempre que te tapas a veces simplemente puede ser eso la diferencia de simetría así que con cuidado aquí vamos a hacer la nariz que normalmente no me gusta hacer así pero es para que se entienda y por cierto el punto que tenía aquí de la boca este recuerden que es la mitad de los labios donde se la línea central no la parte inferior del labio no la parte superior del labio o sea creo que viene siendo así y así ¿cierto? entonces esto aquí lo voy a a estilizar un poco retenemos el exceso y la verdad es que esas nariz así no es lo que me ha gustado así que van a tirar el exceso voy a hacer los párpados esto también depende del estilo del dibujo y por aquí tendré esto recuerden que las orejas son del tamaño de ¿de qué? de la altura máxima del ojo pero la altura máxima de la oreja no de dónde sale ¿listo? la altura máxima de la oreja la altura máxima del ojo y lo mismo en la nariz voy a hacer aquí para hacerlo más rápido y ahí dirán se ve un poco chatado no pasa nada eso es por la división aleatoria que cogimos y por eso se ve así pero si continúan trabajando y empiezan a elegir bien sus subdivisiones las cuatro divisiones de lo que compondría el rostro van a tener resultados muy bonitos igual les digo que no me quejo con este resultado porque vamos a tener a ver o sea el cabello recuerden que el cabello siempre va sobre la esfera que creamos sobre el óvalo esfera lo que creamos para nuestra composición puesto que eso correspondería al cráneo ahí voy a retirar el exceso simplemente para que vean que con esta así tan fácil creamos ya un rostro femenino y el cuello normalmente podremos tomar unos puntos de referencia realmente pueden tomar para un cuello normal la pupila del ojo para que tenga un tamaño adecuado digamoslo así un tamaño normal no de anime sino como de la proporcionalidad pero en un personaje femenino hasta parece un poco un cuello muy ancho así que le recomiendo que utilicen el lagrimal aquí van a quedar con un cuello más delgado pero más estilizado pero simplemente es agregar detalles y como les digo es súper sencillo me parece que es súper útil y les puede servir ahora haremos un intento con un personaje masculino con el mismo círculo que tenemos de base control r una capa nueva toca hacer primero el círculo y control r para la línea creo que estamos ahí mismo cierto ahí perfecto voy a quitar y control a control c control t vamos a buscar control b control t vamos a buscar aquí la mitad aunque creo que me quedo mal vamos a hacer la vía vamos a hacer la vía lo que pasa es que quiero usar el mismo tamaño del círculo que si lo vamos a utilizar pero primero entonces haré el círculo roler esto y pondremos después las líneas vamos a quitar eso para que se vea aquí tenemos la línea central control r regla control a control c control b control t y la partimos a la mitad y aquí eso más se quedó más o menos ahí ahora sí queda simplemente para que la regla me quede bien hecha bien estructurada no tiene nada que ver si el personaje que está aquí lo vamos a poner este como por acá lo vamos a acercar un poco para que vean que con el mismo tamaño del círculo podemos hacer cosas totalmente diferentes lo voy a poner aquí y luego lo corremos vamos a cambiar el color me gusta por aquí listo ahora lo mismo un punto arbitrario sobre la línea vertical voy a utilizar un poco más abajo es más si me apuran un poco más abajo vamos a elegir un punto aquí abajo que sea amplio que sea alargado tal vez me estoy pasando ojo con eso yo voy a ir aquí aquí listo y ahora veremos un rostro un poco más cuadrado más masculino entre comillas por lo cual haremos la división aquí la mitad más o menos aquí la mitad de la mitad la mitad de la mitad un poquito más abajo para que cuadren bien los puntos porque luego no, pero no lo hiciste no intentaré que se vea bien no tiene que ser completamente exacto pero bueno aquí está la mandíbula vamos a bajar un poco más recto un poco más recto de ambos lados es el tema de la mandíbula y para ser más masculino un personaje podemos hacer la barbilla un poco más gruesa así que no tiene que bajar directamente aquí que pueden hacerlo no hay ningún problema pero en mi caso haré la barbilla un poco más más amplia listo retiraremos en este momento las líneas que nos sobran vamos a poner nuestro triangulito base lo mismo las líneas que nos interesan dividimos esto la mitad la mitad quitamos las líneas que no nos interesan en este caso voy a hacer la boca la nariz y los ojos y voy a cometer el mismo error voy a hacer el lado derecho primero insisto daña si tu mano tiene que tapar tienes que grabarte muy bien los detalles que también es costumbre yo es que estoy demasiado acostumbrado a usar el cambio de perspectiva de hacer esto y botar la imagen por cierto al hacer esto acabo de ver que esto está más abajo de lo que debería perfecto por eso lo uso mucho porque también al botar la imagen me ayuda muchísimo a comparar ahora tenemos las líneas que nos sobran entonces les digo que estas líneas base las pongan en otro lado no le hagamos tanta pestaña que se le agrega un poco de feminidad hagámosle unas cejas gruesas y pobladas las orejas altura máxima recuerda la altura máxima de la oreja la altura máxima del ojo de las pestañas del ojo hasta en este caso las voy a alargar un pelín más porque puesto que nuestro rostro está un poco más alargado de lo que esperaba pero era la idea era intentar pasarme un poco de lo que normalmente uso para que vean que no es un estilo propio que yo manejo como esto se tiene que hacer así sino que puedo ser muy flexible cuando se trata de como utilizar las herramientas y como quedan los estilos y todo y ahora lo mismo con respecto a a nuestro cuero cabelludo lo que haré es acá un cabello un poco más sencillo como se hacen los como sale el cuero cabelludo de donde sale porque sale así esto como les digo en próximos tutoriales lo explicaré más concitamente porque es algo más complicado y en este caso como les digo vamos a permitirnos usar la pupila como fuente pero lo veo delgado así que voy a hacerlo más amplio voy a utilizar el ojo completo para hacerlo más ancho que sea intentar que sea diametralmente opuesto al diseño de la chica que es mucho más infantil un poco más suave el dibujo nos acabo de hacer una nariz ya sabemos que la nariz es el punto de la nariz que va más o menos aquí más marcado vamos a utilizar un poco los ojos las orejas y con esto tenemos el diseño base de un personaje masculino no tiene que ser así siempre listo vamos a poner esto por acá vamos a activar la capa de la chica y vean que con el mismo tamaño de cabeza tenemos dos personajes diferentes listo mucho más pequeña la parte de la izquierda pero que se mantiene cierta proporcionalidad eso igualmente estándares pueden decir no es que a mí me gusta la boca un poco más arriba pues ponla un poco más arriba no te preocupes a mí también me parece que es subirla un poco que la bien no que la la mandíbula está muy muy que es muy bajita pues bajale la mandíbula no hay ningún problema aquí no hay ninguna obligación cierto esto es medidas estándar para luego nosotros jugar con esas medidas no te preocupes puedes hacer las orejas más grandes el cabello desde más abajo lo único es respetar por ejemplo la forma base que hicimos para poner cabello orejas y todo ese tipo y como ven es súper sencillo de hacer simplemente tienen que usar la regla y los parámetros que les he comentado de la forma más libre que ustedes puedan siempre intentando mantenerse dentro de unos parámetros que por ejemplo que el cabello esté sobre los círculos que hicimos o la forma de la cabeza como tal también podemos definir con toda libertad que tan amplio que tan cuadrado que tan triangular sea el rostro y quiero mostrarle un par de ejemplos porque esta no es la primera vez que grabo un tutorial tuve una pequeña complicación así que quise volver a hacerlo todo para el recorrido pero creo que me puede ayudar mucho porque a la final termina siendo casi los mismos rostros pero varié la altura y algunos conceptos digamos de los personajes y creo que dan un buen resultado para que podamos comparar voy a quitar a la chica y voy a poner el chico y vean aquí los círculos son diferentes pero lo que son la altura del rostro el tamaño de los ojos en cuanto a que tanto es que tan pequeños son y todo ese tipo de cosas tienen casi que la misma distancia obviamente porque el triángulo define la distancia de los ojos pero la forma de la boca la forma de la nariz miren que son muy parecidos en muchas cosas y al mismo tiempo son completamente diferentes también no es tan cuadrado la versión de la izquierda con respecto a la de la derecha y no le dice que están tan gruesas así que todo hace que se vea de forma diferente también le dice un mechoncito diferente o sea todo ese tipo de cosas ven que son pequeños detalles pero todo hace que se vea diferente y lo mismo con la versión femenina la versión femenina se puede notar esta es la nueva esta es la versión nueva ya que como al final termine alargando un poco el rostro se ve un poco diferente a la otra pero el concepto es casi que el mismo podría ser la versión niña la versión la versión adulta el tamaño de los ojos o sea varie ciertas ciertas pautas pero usando las mismas reglas solo tienen que recordar cuáles son las reglas sería muy bueno que cuando diseñen personajes más o menos tengan unas referencias que empiecen a usar de cuán bajo van a hacer el punto de referencia donde comienza a hacerse el rostro vamos a pasar para el lado del rostro de perfil vamos a usar la regla y les necesito enseñar primero antes que nada antes que nada un segundo que la volvía a embarrar control D control R y vamos a hacer la línea central control R línea no tiene una línea vertical completamente toca usar esta control R control C control V control T ahí vamos a fusionar estas dos y esto ahora si quito esto control T y aquí vamos a poner bien bonito en el centro para que se vea eso es para que se entienda bien hice lo mismo y hice lo mismo simplemente un círculo dividido dividido en el 4 como ustedes quieran y voy a elegir un punto hacia abajo aleatórico que el rostro está muy raro vamos a bajar un poco más y vamos a alargar la línea que tenemos aquí eso simplemente para que se vea y como comencé diciendo en el tutorial el rostro en la parte frontal del rostro en la cabeza perdón en la cabeza la parte frontal la parte de lo que consideramos rostro es más bien plano en su concepto vamos a meter acá una información que será la cuenca de los ojos la nariz los labios superior e inferior y la barbilla y también como esta tiene un hundidito puede hacerse en ciertos casos cierto tipo de personajes pero pues que nos da también información de las características visuales del personaje ahora elegiremos exactamente si ya tenemos elegido un punto arbitrario como el que tenemos acá vamos a poner intentar sobre esta base de personaje les parece que más o menos por aquí más o menos más o menos por aquí entonces elegiré este punto como arbitrario y utilizaré rápidamente las divisiones que tengo en cabo para no molestarme más listo tengo las divisiones de este espacio en cuatro dos tres cuatro listo y sabiendo que entendemos que aquí está la boca pero también la mandíbula el maxilar inferior sabemos que aquí está la nariz y sabemos que aquí va la altura del ojo simplemente hay que saber cuál es la información que tenemos que dibujar y cómo se compone es muy sencillo tenemos que ver como les decía bueno tenemos que tener en cuenta también las cejas las cejas la cuenca del ojo la nariz que sobresale el labio superior el labio inferior y la mandíbula es muy sencillo así que tenemos que intentar coger esto y replicarlo acá de manera muy concreta para eso es muy sencillo lo que les voy a mostrar es pero easy peasy de verdad no es nada del otro mundo podemos hacer una línea completamente vertical y venir por acá pero personalmente siento que quedan los personajes muy muy de muy de cómic me gusta meter un poquito la línea un poquito desde el mismo punto hasta acá me gusta meter un poco la línea y vamos a vamos a hacer un poquito esto más grueso ahí y vamos a conectar esto primero que todo aquí está la mandíbula con el maxilar superior y luego subiremos hacia la oreja muy sencillo pero esto es simplemente esta forma de aquí más no el cuello más no como se conecta el cuello así que hacia el cuello lo que haremos es en vez de irnos completamente rectos subiremos un poco vamos a subir un poquito nada del otro mundo hasta la mitad del maxilar y ahí bajaremos pero no bajaremos recto todos los cuellos obviamente habrán sus excepciones pero todos los cuellos en general lo que hacen es tirar la cabeza hacia el frente un poco eso porque nosotros tenemos la la médula la médula no la buenos tutoriales bueno si la médula la espina la tenemos acá que nos tira el cuerpo hacia la cabeza hacia enfrente porque está conectada un poco hacia atrás y hacia el canal y vamos a meternos un poquito más un poquito más y aquí conectaremos con el cuello pero como les digo ese rostro está muy plano así que lo que les había comentado que tenemos que replicarlo y eso es muy sencillo lo que vamos a hacer aquí es irnos paso a paso primero que todo la nariz la nariz vamos a reflejarla aquí enfrente y esa es nuestra pauta para saber qué tanto sale el rostro esto depende mucho de los estilos pero en mi caso que está enfocado un poquito al anime manga un poquito más comercial digámoslo así vamos a hacer una línea la cuenca del ojo que es esta parte de aquí que es esta sección de aquí entra sobre esta línea y genera aquí en la sección de las cejas aquí nos venimos realmente para acá y esto así hacia acá pero tenemos que tener en cuenta el tipo de personaje el tipo de manga anime o cómic que queramos utilizar porque hay muchos personajes que ya solo con esto tienen para simplemente poner la boca acá y ya en mi caso no es así me gusta detallar un poco más así que bajo haciendo estas líneas primero así luego la siguiente que tenga una pequeña colmita hacia dentro y vuelve a salir para generar la punta del labio superior baja baja por aquí y entra y me genera la parte interna de la boca vamos a salir un poco más y un poco más grande que el superior vamos a entrar hacer esto voy a subir un poquito más y ya tenemos el perfil del rostro ahora simplemente es usar lo que ya conocíamos para poner los elementos ya más contundentes como los ojos las cejas las orejas y pues ya tenemos la nariz y la boca que era lo más importante ahora tenemos mucha información la punta de la nariz que la tenemos aquí entonces la oreja y los ojos así que tenemos la oreja que también en próximos tutoriales haré cómo definir todos estos espacios de manera más más interesante voy a borrar todas las líneas que nos están observando en este momento aquí voy a dejar parte de la información pero no mucho y voy a poner el ojo eso también será parte de otro tutorial pero tengan en cuenta que al ser un perdón no sé hay un poco más al ser una esfera el ojo como se represente el iris la pupila va a depender mucho del estilo de ojos que hagamos en este caso no voy a seguir el dibujo que ya tenemos solo voy a dejarme llevar y hacer lo que creo que se ve bonito en este caso y ya tenemos todo hecho ahora simplemente sería detallar ah bueno la altura de la frente las patillas como ven muy sencillo si saben utilizar las herramientas y conocer cómo va el cuerpo cómo se organiza todo dónde van las cejas las cejas no van a la línea de la mitad cuidado con eso a veces coincide a veces no así que no hagan reglas de dónde a veces no van a cumplir y así obviamente del lado opuesto de la imagen ya tenemos una cabecita bonita que obviamente dependerá mucho del estilo que manejemos la altura y todo así que vamos a hacer un ejercicio rápido y ahora sin reglas perdón ahí de un perfil como ven ya no necesito usar ninguna regla porque simplemente me debo llevar por lo que conozco y he practicado un montón es simplemente eso conocer con qué reglas estamos jugando muy sencillo y no tuve que pasar por todo un montón de reglas que de pronto me detenían un poco más el paso pero fue que aprendí que la forma de la cabeza es más o menos esto teniendo en cuenta pues el círculo que lo tenemos internamente y todo pero que tengo una cierta sección plana la cual vamos a deformar poniéndole la nariz y todos los demás elementos y ahora por último rápidamente quiero enseñarles que si ya teníamos el perfil que era cejas nariz labio superior labio inferior barbilla y cuello esto se tiene que ver representado en un tres cuartos ¿cómo hacemos ese tres cuartos? primero que todo entendiendo la figura base de un tres cuartos el tres cuartos ¿qué es? es la sección entre estar totalmente de frente y estar en 90 grados que se puede corresponder a cualquier movimiento del rostro completamente puede ser simplemente girar hacia la izquierda manteniendo la altura completamente igual hacia la izquierda o a la derecha o mirar un poco hacia abajo cuando volteamos y todo esto es lo que vuelve mucho más complejo el rostro y que la gente a veces se confunde de cómo hacer lo único que les quiero decir es que si la cabeza es una especie de sandía vamos a hacer una especie de sandía ¿cierto? una especie de sandía y que dividimos por la mitad y esa línea de la sandía la vamos a poner como si fueran los meridianos del planeta y que al girar siempre va a haber un meridiano en la mitad siempre o sea siempre va a haber una línea imaginaria que divida la izquierda y la derecha pero lo que nos corresponde aquí es si yo cojo esta línea y la volteo un poco vendría siendo como esta línea de acá ¿cierto? por lo cual una sección de esa parte de la sandía tiene que ser plana completamente plana para yo poner los elementos ahí ¿ya? me dejo llevar por la información que tengo obviamente esto no es un punto sino que simplemente para que entiendan que aquí no es completamente redondo que uno hace un tres cuartos siguiendo una redondez en un esferoide sino que ya va a ser más complejo porque a una esfera vamos a ponerle información extra vamos a quitar esto aquí esperamos un segundo vamos a revisar esto esto lo voy a dejar como información necesaria para ponerlo acá y el círculo vamos a hacer un poco más pequeño para que se entienda ahora teniendo el círculo y nuestras divisiones 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 vamos a hacer un 3 cuartos esta información de acá es súper importante es súper importante pero como la aplicamos aquí como hacemos que esta información eh colapse acá en un no completamente en perfil es decir un poco más pequeña de pronto por aquí sino en un 3 cuartos que información tengo que tener clara primero que todo nuestra subdivisión que ya tenemos claro que vamos a hacer la división de los puntitos listo y si nosotros tenemos una una especie de sandía y lo que vamos a hacer es corrernos hacia el izquierdo a la derecha en este caso hacia este punto vamos a tener en cuenta todos estos factores y un poquito más ese poquito más es que aquí tenemos la cuenca del ojo y esta parte de acá es la mejilla esta parte de la mejilla es súper importante cuando volteamos porque cuando hago esto no sé si lo notan en mi ojo que queda un poco más de contraste eh empieza el pómulo pero baja la cuenca entonces es importante reconocer dónde poner eso así que vamos a ir simplemente siguiéndonos esos puntos conociendo ya nuestro pequeño triangulito eso dónde quedaría la boca la boca dónde quedaría la nariz y dónde quedaría la altura de los ojos si ya sabemos que la altura de los ojos es la cuenca la nariz la boca la tenemos ya todo listo es simplemente dejarnos llevar y hacer todo lo que ya conocemos y lo que hemos practicado que es la altura de la mandíbula la altura de la oreja eso que viene siendo una especie de plan de sección plana y aquí vamos a dividir listo listo ojo que aquí no vamos a dividir la línea de los ojos no la vamos a dividir en tres de la misma manera ¿por qué? porque cuando un objeto esférico por ejemplo ah con mis gafas perfecto mis gafas son el mismo ejemplo de lo que les voy a dar mis gafas de frente tienen una amplitud exacta y simétrica en ambos lados pero si yo hago esto si yo cruzo empiezan a ver que esta sección de aquí es mucho más grande que la sección que ven acá y es por la perspectiva no solo por la redondez sino por la perspectiva las líneas que se irían aquí imaginariamente por acá y por acá en un punto se van a conectar al frente suyo y lo mismo del otro lado y lo mismo es algo así o lo mismo es algo así o lo mismo es algo así esa perspectiva esas líneas corresponden también dentro del cuerpo humano por lo que no podemos hacer directamente unas líneas divisorias con división exacta no se puede no se puede así que tenemos que intentar aplicar a medida de ojo saber dónde queda la mitad de dicho ojo y acá tenemos un ojo grandote así que tenemos que ir trabajando con esto pero esto es más esto esta información entonces como les digo tenemos que aplicar esta información de acá arriba ¿cómo la aplicamos? conociendo cuál es nuestra línea un poco más por acá realmente no ve que puse ahí esta no esta no está acá acá y aplicándola siempre a nuestra nuestros ojos entonces tenemos la altura donde están la ¿cómo se llama esto? las cejas tenemos acá hasta la punta de la nariz que ya tenemos esta altura que es la nariz pero todo salido a la boca a la inferior y no necesitamos más que lo puntual si ya vieron esto solo necesito poner lo puntual la nariz y la boca aquí simplemente poner ojo derecho ojo izquierdo y borrar el exceso tan sencillo como eso pero es de práctica no se preocupen que este es el rostro más complicado y hay más poses complicadas dentro de los ojos pero mucho más complicadas son tres cuartos que empiezan a a utilizar todos los puntos de 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 en los cuales la cabeza podría girar que son si me voy a hacia la izquierda ahora subo y cruzo el cuello y ahí es donde todo se empieza a ir a la baby por lo cual tiene que observar muchísimo otros rostros observen su rostro en espejos observen su rostro y los rostros de otras personas diferentes cánones revisen mucha información que no no siempre tiene que uno dejarse llevar por la primera que ve sino tener mucho criterio con todo lo que estás haciendo y pues simplemente dejarte llevar por lo que ves acá lo mismo que les decía tenemos que tener en cuenta que empieza a verse el ahora que este rostro empieza a parecerse mucho algo muy muy estático así que vamos a darle un poquito de cariño al ojo a la cabeza eso pilla y demole aquí un peinado diferente la oreja que no la puse altura máxima del ojo altura de la punta de la nariz altura máxima del cabello del cabello y podemos ir las cejas están muy altas y cabello 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 que no he hecho a 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 tener un rostro en tres cuartos y podemos hacer muchas prácticas de lo que estamos viendo. Vamos a coger aquí y hacer por ejemplo la nariz, vamos a comenzar desde el punto de la nariz, cejas, la nariz, el punto de la nariz, baja, sube para el labio, baja para el labio, ahí te lo van a ver, sube para el labio inferior, baja para el labio inferior y hago esto. Como les digo, esto es ya cuando tienen tan claro en su cabeza cómo se componen las cosas, que es muy sencillo empezar a crear material que ustedes quieren para su personaje o el punto de vista que quieren para su personaje. También podrían hacer algo más coqueto, mucho más, con un estilo más anime mode, más marcado, con la mandíbula más pequeña, los cachetes más ocultaditos hacia afuera, hacia este lado de acá. Corramos esto de aquí. orejas más grandecitas en cuanto a la relación con la cabeza, rostros más refinados o estilo de ojos más tiernos y teniendo en cuenta todo lo que les he comentado. Nariz, vendría por aquí, pero no lo voy a dibujar. La boca aquí, pequeñita. Y vamos a estilizar un poquito más esto acá. Pero esto ya es conociendo qué es lo que estamos haciendo al interior del rostro. Recuerden que esto es más o menos así. Y haré, por ejemplo, no sé. Voy a bajar todo esto para que se vea lo que quiero hacer. Voy a dejar esto aquí. Y haré. Y ya tenemos un diseño en tres cuartos Es entender la base para poder partir de ahí y crear cosas De verdad, espero que lo hayan entendido Recuerden que son pasos muy sencillos Círculo, línea, línea horizontal Dividir la, perdón, la línea horizontal Y elegir un punto arbitrario hacia abajo Ese punto arbitrario con respecto a la línea horizontal Partirlo en cuatro Y de ahí formar todo lo que hayan visto Si ven que el rostro les está quedando muy amplio Vuelvan a empezar, les garantizo que así se les graba Pero a fuego en el cerebro Vuelvan a empezar y hagan esa subdivisión más pequeña O trabajen por capas O tenganlo en cuenta cada vez que vayan a poner El tamaño de los ojos, la nariz y todo lo demás Que es muy sencillo, de verdad Es que es tan fácil Que cualquiera lo puede utilizar Y se puede sacar en cualquier momento O sea, es que en cualquier momento Puedo yo llegar a hacer esto Dividirlo, dividirlo, dividirlo Aquí ya se que va el tamaño de los ojos Y ya, poco más O sea, no tiene No tiene la gran ciencia Podemos usar el estilo de ojos que queramos Que también, acostúmbrense a que tengan toda una relación No hagan ojos muy pequeños Tampoco no hagan tan grandes Empiezan a tener como una especie de correlación Con el tamaño del cuerpo Lo que voy a hacer es Por ejemplo, me voy a saltar esa regla Y decir, ok, me gustó Pero la mandíbula está muy alargada Así que lo que voy a hacer es Hacerla un poco más pequeña Y ya Pero ya sé que tengo que subir un poquito La nariz Y la boca Es algo como una especie de Niña de la bruja de blur Bien perdido Corrijo, corrijo, corrijo Quito el exceso Es muy sencillo Déjense llevar Prueben Hagan muchos arreglos Prueben diferentes estilos de cabello Diferentes tipos de ojos Diferentes tipos de nariz Boca Cuellos Ojos Todo Pruébenlo Pruébenlo Hagan diferentes Diferentes Constituciones Hagan Hagan a Panchito Que siempre Siempre es bueno Para Panchito Que esto también tiene su regla Listo Bueno La oreja Y la cargada No la voy a hacer tal cual Como les vamos estudiando Pero son reglas que nos podemos saltar Hagan pruebas Es súper importante Que se dejen llevar Y que disfruten El proceso Así que nada Los dejo con Las mejores versiones Que alcancé A sacar Y nada Espero que les guste mucho Y nos vemos la próxima Muchísimas gracias Desde ya A todas las personas Que me apoyan en Patreon Y que Creen en este proyecto Y que quieren seguir Viendo más contenido mío Y obviamente Pues que quieren un poquito más De tutoriales Así que nada Nos vemos la próxima Hasta luego Abur